Yo soy un guaquero, soy esmeraldero Y vivo buscando fortuna y placer Me juego la vida por las esmeraldas, también me la juego por una mujer Me gusta el tequila, me gustan los gallos Montado a caballo me siento muy bien Traigo mi pistola en mi cinto y montada Traigo mi sombrero, traigo mi carrié Soy un hombre honesto, con nadie me meto Y a todo respeto porque esa es mi ley Y aquí en esta tierra se juega la vida La puedes ganar o la puedes perder El día que me toque irme de este mundo No quiero que lloren en mi funeral Tan solo coloquen una cruz de palo Y de vez en cuando vengan a rezar Coloquen mi nombre con letras bien grandes Que el tiempo ni nadie las pueda borrar Porque yo sé bien que aunque pasen los años Jamás en la vida me van a olvidar Soy hombre honesto, con nadie me meto Soy hombre honesto, con nadie me meto Y de vez en cuando vengan a rezar